Transcribete y activa la campanita. Soy piloto comercial, Letizia. Nos consiguen una casita en el pueblo. Y vamos. Disculpame. ¿Sabés cuánto queda hasta el remanso? ¿Con la familia? Sí. Vaya sola. ¿Y no se fumiga acá también? Sí, claro. ¿Qué te pensás? Pero primero vamos a fumigar todos los campos vecinos. ¿Es peligroso? No me ves mal, a mí. ¿Por qué viene a ofrecerme un trabajo en el campo? ¿Qué quieres que esté lejos así? ¿Te viene a visitar? ¿Querés que te lo prenda? No, gracias, puedo sola. Si hay algo de lo que yo sé es prender fuegos. ¿Por qué no me dijiste que dejaste el psiquiatra? Tan distante, raro. Te siento lejos. Están encerrando a los que enferman. Y vos mañana vas a hacer lo mismo con el veneno. Vas a enfermar. ¿Cuántas veces te dije que no fumigues mi casa? ¡Sal, hijo de puta! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! No queda ni uno, Benite. ¿Dónde está nuestro hijo? Ellos tienen a tu hijo. No tenés que tener miedo. Si entre tu papá y yo estemos acá no va a pasar nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.